Te ves muy bien, Sirena. Gracias. ¿Cuándo te cambiaste el look? Hace poco, en Francia. Quedó muy bien. Vamos al grano, ¿sí? Sí, mamónica. ¿Es verdad lo que me dijiste por teléfono el otro día? No sé. Depende de ti. ¿Cómo depende de mí? ¿Andas con la mecánica? No. No ando con ella. Pero se besan. Son amigos con derechos. Sirena, mira... No, no me digas así. La tal Frida me dice así. Perdón. Me dijo mi papá que luchara por ti. Pero no puedo, ¿sabes? No puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Eh? Porque me muero de celos. Por eso. Porque me revienta la naquita esa. ¿Te dijiste naquita? Escuché bien. O sea, dime algo, Mónica. Si Frida es la naquita, entonces yo quién soy, ¿eh? Ay, perdón. ¿Sabes? Perdón por decirle así. Pero de todas formas, esa chava me revienta. Mira, Mónica. Tienes toda la razón en estar enojada. Pero también piensa. Pero también piensa. Te fuiste más de un mes. Ay, claro. Ahora yo tengo la culpa, ¿no? O sea, ¿más de un mes para instalar a tu mamá en un lugar? ¿No se te hace mucho, hija? Ay, perdón. Sí, tienes toda la razón. O sea, tipo yo tengo la culpa por estar con mi mamá cuando más me necesitaba. Y claro, como mi mamá quiere separarnos, me dejé llevar por sus chantajes, ¿no? Eso estás pensando. Mira, yo no digo que yo no tenga la culpa. Pero yo no busqué a Frida y ella apareció en la válvula. Y de casualidad se besaron. Y también de casualidad pasó la noche en nuestro departamento. Mira, te juro que no pasó nada esa noche. ¿Y acabas de decir nuestro departamento? Es que eso sería el colmo. Que te acostaras con esa mecánica en nuestra cama. ¿Te cree que es nuestra? ¿Desde cuándo, Mónica? ¿Es nuestra? ¿Desde cuándo, Mónica? Si mal no recuerdo, tú te fuiste de nuestro departamento. Abandonaste nuestra cama. ¿Y ahora de repente es nuestro el departamento otra vez? Claro. Ahora me estás echando en cara que yo me fui del departamento. Bueno, ya no entiendo, Mónica. ¿Te fuiste o no? ¿Lo soñé? Me fui por razones muy cañonas. ¿Y entonces resulta que el hecho de que yo me haya ido del departamento te da derecho de meter a otras chavas? ¡Qué padre! No pasó nada con Frida, Mónica. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? ¿La besaste o no? Sí. No, no puedo hablar contigo. Estoy muy molesta contigo. ¡Vete de mi casa, sí! Como quieras. ¡No! ¡No! ¡No!